Igual que Chema le ha hecho las imitaciones a Javi Cantero, tú, Lorena, le tendrías que haber hecho un orgasmo a Javi Cantero. Pues sí, en directo. Igual le gustaba más que mis imitaciones. Para eso ya lo ponéis aquí todos los días que vengo. Esto me cae siempre. Le dices, Javi, tócame la guitarra. No, pero para que veas que a veces las cosas no funcionan porque Lorena ahora se pone más guapa, se pinta más, va a querer ir a la gimnasia, se arregla más, se lleva el pelo y no está siendo infiel porque Lorena no tiene pareja. O si tiene, no lo sé. Tiene varias, pero... Ah, por eso digo que no... Queda en secreto, eso ya lo cuento yo luego en la revista. Chema, un hombre más. A ver, a mí me ha hecho mucha gracia uno que han dicho, que no he llegado a entenderlo, que sobre los hombres, y es que habla de temas que antes no dominaba. Habla de temas que antes... en hombre, ¿no? En hombre. Yo sí lo entiendo más o menos por dónde va. A ver, ¿por dónde lo enfocaría? Tío que normalmente suele hablar con su pareja de sota, caballo y rey y de repente te habla de cosas que dices, ¿y esto de dónde la has sacado? ¿Esto con quién lo ha hablado? ¿O por qué de repente ahora este tío me habla de esto? Sobre todo cuando los amigos son igual de cafres que él, ¿no? Claro. No, y sobre todo si la mujer con la que se está acostando tiene un tema de conversación muy diferente al que tienes en casa y él llega diciendo y empieza a hablar de colonias de mujeres que no hablan la vida. Bueno, el Euribor, por debajo del 1-4. Pero fíjate. Estuve por debajo y por arriba, por el lateral y por el estudo. O sea, que hablar de cosas... Qué curioso. Más chicas. Chicas, comportamiento de mujeres. Pues estamos muy contentas. De repente, la risa tonta esta. En general, en este momento también, ¿verdad, Lorena? Sí. Estamos muy contentas. No, pero se nos nota una pedilla distinta, diferente. La cara ilumina, Mar. Los ojos están iluminados y no por tu pareja. En el ánimo y, bueno, ese Augusto y René no nos lo da la pareja, no, en ese momento. Víctor, esto es lo que estamos aprendiendo. Chema, vamos. Un, dos, tres. Chema. Un, dos, tres. Una que es muy buena es que se ofende en cuanto le insinúan que miente. Esto los tíos, ¿no? Sí, Chema, sí. Que busca muchas... Hay un refrán que dice que excusa no pedida, acusación manifiesta. Excusa no pecata, no sé qué, manifiesta. Excusa no pecata, acusación manifiesta. O sea, es lo típico de que... Francesco. Claro. Francesco. Saludamos a Francesco. Buen giorno, Francesco. Estaba tan preparado como lo de Roland del lunes, con lo de Johnny. La gente está muy loca. Un saludo a Francesco que nos escucha desde Italia. Además, mola porque pongo el enlace en el Facebook y dos semanas después pone me gusta. Digo, pero Francesco, ponlo ahora. Por internet, yo creo que no lo escucha. Pero lo escucha por internet, por eso. Italia llega más tarde. O sea, que cuando un hombre es infiel y la mujer se lo recrimina o se lo insinúa o lo intuye, el hombre se altera más, ¿no? Tiende a negarlo. Sí, pero muchas veces son con... Con cualquier tontería. Eso es, cualquier mentira tonta que sale a la defensiva con que no miento, no miento y que da tanta importancia al que le estén acusando de algo que no ha hecho. ¿Me pasas la sal, cariño, por favor? ¡Que no miento! ¡Que no! Te he dicho que no como sal, me cago en la mar, que solo tomo azúcar. ¡Joder! Y que no miento. ¡Que no miento! ¡Caño! Mujeres, al borde de un ataque de nervios. Más cosas de mujer que se os pueda notar, aparte de la risa, aparte de lo que hablamos de arreglaros un poquito más, aparte de salir con las amigas y decir de repente que llegas un poquito más tarde. Lo que comentabas antes, ¿no? Con el móvil, el WhatsApp y todas estas cositas. Esconder el móvil un poquito más. El WhatsApp también tiene su guay. Bueno, es que el WhatsApp ya lo tocaremos la semana que viene. Y las mujeres con el móvil, tal, una cenita, el móvil. O sea, si una mujer es infiel, cuida muchísimo más el móvil. Eso creo que será evidente. Pero el hombre también, ¿no? El hombre, aunque yo fíjate que creo que para eso es más ingenua la mujer, más despistada. El hombre somos un poquito más... Sí, nos viene fenomenal que se echéis así. Sí, ¿no? Sí. O sea, que si de repente mi novia se empieza a llevar el móvil a la ducha, complicado. Si no se lo ha llevado nunca, quiero decir. Que lo ponga boca abajo, no se ve la pantalla. A mí me surge una pregunta ahora así de repente, improvisada. Si vosotros pilláis a vuestra pareja cotillando vuestro móvil y no sois infieles, ¿es motivo de que os cabréis con él? O sea, podéis darle la vuelta a la tortilla y decir, ¿qué estás haciendo? Esto no se puede hacer. No puedes cotillar mi móvil. Lo digo porque esto pasa muchas veces, que la gente le da la vuelta a la tortilla. A lo mejor sí es infiel, pero él le recrimina que quién se lleva a coger el móvil. Independientemente de que él sea infiel. O sea, y jugamos a ver quién sea el pulso más fuerte. Depende del tipo de relación que tengas. Pero si normalmente nunca te ha cotillado el móvil, pues sí que es un motivo para que te enfades con esa persona. Hombre. Que está invadiendo tu intimidad, tu privacidad. Ya, pero... Parece que siempre... Perdona, Chema. No, no, no. Hablame. Que siempre el respeto, estamos hablando de la importancia que tiene la infidelidad. El respeto, yo creo que es hasta más importante que la infidelidad. O sea, yo no entiendo jamás, ni entenderé, que alguien se me dan los correos de otra persona, que le mire el móvil. Tú no cogerías el móvil a tu novio. Nunca. Ni me dirías los correos, aunque sospechases que se hiciera. Jamás, no. Antes se lo dirías a él en su cara. Totalmente. Eso. Claro. Bueno, yo he oído muchas y muchos que han dicho, no, yo esto nunca lo haría, pero luego se han visto ahí con la duda de si hay cuernos o no y han hecho cosas incluso peores. Sí, y de amigos de por medio, de incluso de hermanos, de buscarse... De pillar a un amigo por la calle y decir, oye, sube al piso este a ver si mi mujer es puta, ¿no? Cosas así. Sí, sí, sí. Algo parecido. Ha sido una cosa más lara. Algo parecido le pasó a Roland una vez. Como elemento pasivo, ¿eh? Él pasaba por la calle y le dijeron... Sí, 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 sí le pasó, sí. Un personaje famoso, no vamos a decir el nombre. Dilo, sí, dilo, sí. No, 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 no. Que está en otra emisora, no hay que dar datos. Ah, vale. Claro. Que te dijo, sube, sube, que yo creo que esta es... Es verdad, verdad. Me pasó que, bueno, pues que sospechaba hasta tal punto que, bueno, me pedía a mí el favor, ¿no?, de que fuera a su trabajo, de que la investigara yo porque sospechaba cosas que no se atrevía a decir solo a la cara, ¿no? De todas maneras, me mandan un WhatsApp a un amiguete de Kiki que nos está escuchando, me está diciendo estas preguntas para Chema. Un hombre cuando se infiel gasta mucho más dinero que cuando es fiel. ¿Eso es verdad? Sí. O sea, por el ritmo de vida que lleva de mantener quizá dos relaciones un poco... Sí, porque el tener una relación, sobre todo al principio, como le pasa a las mujeres que han dicho que están más contentas, tal, en el hombre te lleva a tener ciertos detalles que la rutina te quita, ¿no? Entonces, quizá esos detalles, pues, que pueden ser regalos, cenas... Se cuida más al amante que la pareja. Y también porque la logística de tener un amante es cara, de narices, porque si para encontrarte con ella, a no ser que ella viva sola, te tienes que ir a un hotel, o te la tienes que llevar a cenar, o te tienes que ir de viaje, o... Claro. Te acabas gastando más en la amante que en la pareja, ¿no? Es algo que estás conquistando y tienes que impresionar, con lo cual... Bueno, aquí habría que diferenciar si el amante, lo que hablamos, es un amante puntual que también de lo que dice Víctor. Si es puntual, nunca mejor dicho, esa noche vas a muerte con la cena, con el hotel, con lo que haga falta. Y si es un amante de compromiso que lleves seis meses, al final de la vida también... Es mucho más fácil de disimular un amante puntual. Esto son todo... Si os fijáis, todo va alrededor de la rutina, de que cambian hábitos... Todas las causas que hemos dicho van que las parejas ya no son como eran antes. Sí, pero que un hombre con el calentón se puede gastar una pasta en una infidelidad. Sí, bueno, pero es mucho más fácil de cubrir una infidelidad puntual de una noche que... Sí. Cuando una mujer, por ejemplo, está siendo infiel, ¿os importa un poco menos la relación y se nota que realmente si hay problemas ya no entras en eso? O sea, antes discutías por todo y antes llorabas por todo y ahora ya dices, mira, si total, si yo tengo esa ahí. Que no te molesta, ¿poco? Sí, imagino que eso es lo que suele pasar. Lo que pasa es que yo no lo entiendo. No, que si hay problemas y la pareja no funciona, se habla, se comunica y hasta luego, muy buenas y somos amigos, pero no entiendo por qué hay que seguir con esta dinámica. Pero porque a lo mejor cuando conoces a una persona no sabes hasta qué punto te va a seguir importando. Tú tienes pareja, te dejas llevar y al final te metes en el jardinilla o tienes encima. Vamos a ver, cuando conoces a alguien, tú sabes cuándo te gusta y cuándo no te gusta, teniendo pareja. Cuando te empieza a gustar a otra persona, malo. Ya, bueno, Sonia, pero también hay gente que nos está escuchando que tiene hijos o que por el tema económico en ese momento no se puede separar o que tiene una infidelidad pero luego realmente se arrepiente y se da cuenta que no, que no es el camino, que no es lo que quería hacer. O sea, también hay gente que es infiel pero luego por X razones o por hijos o por dinero o porque realmente la quiera, no tiene por qué cortar. Me parece más preocupante que económicamente no te puedas separar, no te lo puedas permitir. Claro. Pero bueno, eso no significa que la pareja siga viva en realidad. ¿Tú crees, Lorena, y Lorena es madre de un niño, que el niño tiene mucho que ver en la hora de separación? ¿Pensáis mucho en lo que pueda pensar el niño a la hora de separaros? Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo en la madre yo pienso que sí, que sí que puede influenciar en eso. ¿Y piensas que el niño va a sufrir, tú lo llevas tú una temporada, yo otra, 15 días tú, 15 yo y al final lo medio arregláis? Tienes lo mismo que mantenerlo a diario. O sea, con esto puedo entender que si la pareja no tiene niños, la ruptura es como más fácil, quizá. Más de decir, mira, fuera. Cuantas más cosas te una, más difícil va a ser de subir. Y cuando no hay hipoteca, también es mucho más fácil romper una pareja. No, a veces es verdad que la hipoteca, no llegar a fin de mes, los gastos, el coche, el niño, la guardería, todo, está hasta aquí la pareja y al final discute por todo. El nivel de compromiso máximo de una pareja no es casarse, es tener una hipoteca los dos juntos. Pues realmente eso sí que... Bueno, de eso hablaremos también, lo preparará también Chema, lo de cómo vivir en pareja en la casa de uno, en la casa de otro, o comprarse dos o alquilar una y toda esa jugada. O vivir con los padres de uno y ya movidas más gordas. Sí, sí. Uf. Bueno, hay muchas parejas y ahora en estos tiempos más que nunca que viven con la familia de uno o la del otro. Sí, a todos le lleva vida, ¿no? Mira, Sonia, como está forrada y tiene los tíos que le da la gana, pues ella lo ve todo muy fácil. Pues no es así. Pues fíjate, me está diciendo un amiguete, Iván, que aparte es mi abogado y que es muy majete, me está diciendo que él conoce casos en los que hablábamos de los hombres, de que a veces el hombre no quiere tener el sexo con la pareja y tal, que conoce casos al contrario, que el hombre es extremadamente cariñoso con la pareja. Demasiado. Sí, eso canta también. Sí, eso también canta. Normalmente es lo que he dicho, son todo comportamientos fuera de la rutina. Cambios. Eso es, fuera de la rutina de la mano. Cambios de manera de actuar. O sea, todo lo que sea ser excesivo en algo, o sea, tener excesos en cariño, exceso en alterarte, exceso en llegar tarde, exceso en gastar dinero, todo eso canta. Un cambio exceso en algo. Sí. Y más si es un gañán, como dice Víctor, si es una persona que encima nunca ha salido, nunca ha gastado y de repente es un dandy. Y dices tú, pero bueno, ¿qué te pasa a ti, no? O sea, yo la misma he visto, si Lorena fuera mi pareja, yo tendría que estar nervioso. Tendría que estar muy nervioso. Sí, porque... Con ese rubio platino. Oye, pues te puedes creer y no te lo había notado tanto. No me lo habías notado tanto. No, en serio, tú nada más ves... Se ha tenido el pelo, lleva un jerseycito así. Con lo que he pagado de peluquería, Ronosa. Realmente es maravilloso el pelo que se ha puesto, tú no lo has notado. ¿Has ido a hablar de las mechas californianas? Lo tienes aquí. Madre mía. Además, le combina con los ojos azules que tiene Lorena. Se ha puesto un jerseycito así ajustado de tigresa. Nosotros lindísimos con el vestido de tigresa. Dale, vamos, dale, ahí, vamos. Y un vestido con los ojos azules, mar, cielo, presión. Yo antes de despedir el programa, que nos queda un minuto, quiero hacer una ronda rápida de nuestros personajes famosos que den su opinión sobre la infidelidad de manera rápida. José Luis, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opina usted sobre la infidelidad? Bueno, yo opino que la infidelidad la debemos de tratar en el Congreso con la mayoría de la aprobación de nuestros ciudadanos con talante, con responsabilidad... ¡Jate a tomar por culo ya, coño! Jaime, ya te toca, Jaime. ¡Hasta los cojones! Pues tú que eres famoso, torero, este rollito ahí se lleva más, ¿no? A meter el estoque, claro que sí. Y a ti se te nota la risa sarcástica. Y si te ponen los cuernos, le revienta la cabeza con todas las escaleras. ¿Qué pasa, coño? Yo estoy de acuerdo con mi amigo, coño. Sí, Eduardo. Claro que sí, todo lo demás son unos historiadores de la vida. Tú te gastas más pasta y tienes un montón, ¿no? Y a mí me sobra el dinero. Y mujeres, ¿no? Y mujeres, está bien. Yo a mi mujer le ponía los cuernos con el casino, ¿no? Gastaba más dinero, ¿no? También tenía excesos de ánimo. Y las gafas llegaban más empañadas, ¿no? Claro, llevaba con las dos gafas rotas. ¿Y un futbolista cómo pone los cuernos? No sé, yo... Eso es que no se va a la cama, ¿no? No lo puedo poner, ¿no? ¡Aupa! Sí, bueno, la infidelidad, pues, es un estado de ánimo, ¿no? Pero tú, butragueño, glososo que eres, ¿a quién vas a poner los cuernos tú? Sí, bueno, el fútbol es 11 contra 11, ¿no? Y uno que sí... Eso es lo que haces cuando tu mujer te pregunta, ¿no? Tú eres infiel y le sales por... Le digo que yo solo creo en el ser superior, ¿no? Que es florentino, ¿no? Y uno que sí ponía los cuernos y le tenemos aquí en nuestros 20 segundos es Roberto Carlos. Cuando estaba jugando en el Real Madrid, ese me acuerdo que tenía una fama estupenda, ¿verdad, Roberto? Por supuesto, principalmente yo tenía siete hijos, pero cada hijo era de una mujer distinta, porque yo hacía el amor muy rápido, me iba con mi mujer. ¿Y Mauriño, el por qué? Es muy Muriño. ¿Por qué? Que nos manda la mierda rápidamente. ¿Por qué te pintas los labios así? Ahora, de repente, si nunca te los has pintado... Va por ti, Lorena, ¿eh? Yo soy el calvo, yo eres la que soy. ¿Por qué tienes ese escote? ¿Por qué? ¿Por qué, Karen, que ahora se pone el sándal nuevo? ¿Por qué me estaré poniendo los cuernos? Me lleno de orgullo... Bueno, bacala. ...es satisfacción que hagáis estos temas, ¿no? Tus cuernos son con los elefantes. Mis cuernos son con los elefantes. No, perdona, cariño. Él ha ido a África, pero no a matar elefantes. Eso es excusa. Ha ido a follar conmigo. Ay, Dios mío. Todo el día. Me va al programa. Bueno, se me va al programa. Me piden otra cancioncita, que esta sí que le va a gustar a Chema, que no es el orgasmo, que es esta. Dios te espera, Dave. Para marcharnos. Yo te fotaré. Jennifer, Flavia, gracias. Lorena, gracias por quedarte. Además, está tan tarde que mañana Lorena tiene que plantarse prontito, que es viernes. Chema, gracias, Víctor. Gracias a Eduardo Gómez. A Eduardo Gómez por el saludito. Dígues, José Antonio. Dile a Lorena... Y que le vamos a entrevistar. Le vamos a entrevistar. Un día lo voy a poner aquí uno delante del otro. Un cara a cara. Eduardo Gómez contra Eduardo González, según Roland. Yo te esperaré. ¿Que la canta quién, Víctor? A ver. Dali, Cali y el Dandí. Radio Tentación, Radio Tentación. Lidia Cinco. Buenas noches. Me está diciendo Mónica, como que buenas noches. Y yo que... Mónica, buenas noches. Ahora en el corazón. Joder, es que he salido ya con Víctor ahí a echar el cigarrito y ya... Bueno, pues Chema, despedimos a Mónica, ¿no? Despedimos a Mónica, sí. Mónica, que gracias por estar. Gracias por venir. Gracias por venir, Mónica. Buenas noches a todos. Hasta lunes. Cuidadito.